Desde 2003, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, desarrolla políticas de inclusión digital. Con el objetivo de asegurar que todos puedan acceder a los servicios de información y comunicación, en 2011 se impulsó la Red Federal de Fibra Óptica. Hoy estamos lanzando un plan nacional que habla de una Argentina conectada, de una Argentina comunicada. La empresa estatal de soluciones satelitales, ARSAT, trabajó en el tendido de más de 30.000 kilómetros de fibra óptica en todo el país, alcanzando 1.800 localidades, de las cuales 1.640 ni siquiera contaban con el servicio de telefonía básica. Hoy, luego de realizar una inversión total por 25.000 millones de pesos, llega un momento clave para que millones de argentinos puedan contar con servicios de televisión digital, internet, telefonía celular, video streaming y telefonía IP, entre otros. La Red Federal de Fibra Óptica comenzará a iluminarse, es decir, a transmitir información, desde la localidad de Benavides, donde se encuentra el nodo central de ARSAT. De esta forma, comienza a cumplirse con las siguientes metas. 1. Promover condiciones para crear mercados que brinden servicios de calidad y buen precio a usuarios de internet, de modo que todas las regiones puedan acceder a las telecomunicaciones, incluso aquellas que no eran contempladas por las grandes empresas, por ser consideradas no rentables. 2. Garantizar la transferencia de datos y compartir información en los sistemas nacionales, provinciales y municipales de educación, salud, desarrollo social, seguridad, defensa y gobierno electrónico. Así, se agiliza la administración estatal a través de una gestión pública unificada e informatizada. 3. Permitir la conexión de instituciones públicas, prestadoras de servicios minoristas, de telecomunicaciones e internet y de servicios de comunicación audiovisual. De esa manera, se impulsa la estructura productiva y el desarrollo social y económico de toda la nación. Es por esto que hoy se firman los primeros contratos de servicios sobre la Red de Fibra Óptica de todos los argentinos entre ARSAT y distintas cooperativas, pymes y municipios, que serán los primeros clientes que recibirán conectividad a través de esta Red Federal Nacional. Esta realidad es posible gracias a la articulación entre el Estado Nacional, los estados provinciales y municipales, pymes del sector, cooperativas, gremios y trabajadores, que se unieron para hacer llegar un servicio de internet de calidad y de alta capacidad. Pero esto es sólo el comienzo. Luego de casi cuatro años de esfuerzo, inversión y compromiso, comienza a hacerse realidad la utopía de garantizar el acceso a las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías para todos los argentinos y argentinas, sin importar el lugar donde vivan. Por esto hoy tenemos soluciones concretas. La inauguración del Núcleo de Acceso al Conocimiento NAC de Marcos Paz, la inclusión del Hospital Municipal Emilio Cervoni de San Antonio de Areco en el plan CiberSalud, y el programa de alerta temprana de inundaciones que mide el nivel de los ríos y su crecida. Este programa permite saber con exactitud y anticipadamente el aumento del nivel y caudal de los ríos, ya sea por lluvia o cambio en sus afluentes. La Red Federal de Fibra Óptica es una muestra más de lo que podemos conseguir cuando tenemos fe en nuestro país, en sus recursos humanos y en sus capacidades individuales y colectivas. Al iluminarla, comienza a distinguirse con mayor claridad el camino de un desarrollo económico, social, cultural y tecnológico inclusivo que mejore nuestra calidad de vida todos los días.